Por otra parte, el presidente nacional del PRI, César Camacho, así como la secretaria general de ese partido, Ivonne Ortega, se sometieron a exámenes de control de confianza y toxicológicos. Esto ya se suman hasta el momento 67 candidatos que aplican dichas pruebas. Sin embargo, se aclaró que los resultados no serán públicos. El secretario de Asuntos Jurídicos del PRI, Sadot Sánchez Carreño, aseguró que ante cualquier sospecha se procederá incluso a la sustitución de los abanderados. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.